Nos encontramos en una de las 15 mejores empresas de México, Price Shoes, la cual nace como parte de la necesidad y visión de proporcionar a la sociedad la opción de obtener ganancias a través de la venta por catálogo de calzado, ropa y accesorios. Mi calidad de vida cambió desde que yo entré a Price, cambió, puedo pagar la escuela de mi hija, puedo darme unos lujos, pero eso es lo importante, Price es accesible. Price Shoes es una empresa 100% mexicana que tiene presencia y cobertura en todo el país a través de sus diferentes sucursales, tiendas y distribuidores, así como por su servicio de telemarketing y venta en línea. El trato es definitivo increíble, los chicos son increíbles, entras, te ayudan, todo, todo, todo es muy bueno, muy bueno. Y he visitado la mayoría de las tiendas, Arco Norte, Vallejo, Ecatepec, que es la que más me gusta. Actualmente cuenta con más de 800 mil socios exitosos, por lo que gracias a ellos y a la dedicación de todos los que forman parte de la familia Price Shoes, ha logrado convertirse en el líder de venta por catálogo. Excelente, magnífico, o sea, vienes a Price y te transformas a otro lado. ¿Ha cambiado su vida con Price Shoes? Demasiado, sí. Pues déjame decirle que todo esto y más es Price Shoes. Excelente. Ya lo sabes, si quieres iniciar con tu propio negocio, visita cualquiera de las sucursales más cercanas o bien entra a la página de internet www.priceshoes.com y sé parte de esta nueva generación de las mejores empresas de México.